Una de las cosas que me habéis pedido muchísimo es que vea qué hay dentro de los juguetes para mascotas Juguetes extraños y sospechosos como este Pues vamos a descubrirlo porque os traigo 10 juguetes de perros y lindos gatitos Para ver qué hay dentro Bienvenidos a Curiosidades con Mike ¡Vamos allá! Muy bien, aquí tengo 10 juguetes de momento sorpresa Que vamos a ver qué es lo que tienen dentro Juguetes para mascotas, para perros y gatos Mirad este Son juguetes de Europa, cuesta 2 euros y después lo tenemos aquí en distintos precios Este a nada que se toca, en cuanto se toca un poquito, pita Pero no se ve ningún mecanismo Vamos a sacarlo del empaque y verlo en detalle Parece un ratoncito gris con las orejas rojas Y un rabito rojo y al final acaba con un círculo grisáceo Todo es muy suave Pero, ¿qué es lo que hay? Y es que mira, a nada que lo tocas silba Pero con que lo toques un poquito silba, mira Pi, pi, pi ¿Qué habrá dentro? ¡Vamos a descubrirlo! A ver cómo puede ser tan sensible Y no tiene mecanismo para pilas aparentemente ¡Atención! Vamos a abrir este pequeño ratoncito Y descubrir qué hay en el interior Vamos a ver Cortamos por aquí Con la tijera corta todo Ahí, un momento de silencio para que podáis escuchar La tijera corta todo Ese sonido mágico Muy bien Y ahí estamos viendo Qué hay dentro de este juguete misterioso Para mascotas ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad esto! Es un dispositivo muy extraño Vamos a ver qué más hay Oye, pues esto sirve como alarma, ¿eh? Dentro hay un montón de algodón Y nuestro ratoncito de peluche Pues ha quedado en esto En nada, lo hemos dejado vacío Vamos a abrirlo un poco más Porque como os digo Esto es perfecto para crear una alarma Pues para tu habitación O para cualquier sitio Porque enseguida va a pitar Y te va a avisar de que algo pasa A ver, a ver, a ver Qué hay dentro de este dispositivo Vamos a ver Esto sería el altavoz El parlante Lo que emite el sonido Es un sonido muy básico Y por otro lado tenemos el circuito Que es este de aquí Esta plaquita Y además tenemos este cilindro Que es el que en cuanto Tocamos un poquito el dispositivo El ratón emite el sonido ¿Y qué es lo que hay dentro de este cilindro? Pues en el interior Tiene un alambre a lo largo Que está rodeado por un muelle En cuanto lo tocas El muelle vibra Y toca ese alambre Que tiene en el interior Se cierra el circuito Y entonces es como si fuera un pulsador Pum, pum Cada vez que lo tocas Entra en contacto uno con el otro Se cierra el circuito por un instante Y entonces emite el sonido Es realmente sensible Muy, muy, muy sensible E igual que lo tienes conectado Por ejemplo, un altavoz Podrías conectarlo a cualquier otra cosa Si sabes un poquito de electrónica Fantástico Con mil ideas Que se te pueden ocurrir Para usar eso Venga, vamos a ver Qué más hay Vamos a ver Vamos a por otro A ver este Este lo podemos encontrar Por un euro Un dólar Centavo arriba Centavo abajo Y vamos a ver Esto cuando lo movemos Emite un sonido Como si fuera un cascabel Tiene unas plumitas Vamos a cortarlo Y a ver qué hay en el interior Vamos a ver Dónde está el cascabel Vamos a cortar por el otro extremo A ver qué es lo que encontramos Y a ver si sale A ver si sale Mirad, mirad, mirad Lo que va saliendo por aquí Dos cositas Salen dos cascabeles De un color verde oscuro Así que este juguete Lo que tenía dentro Son dos cascabeles Pero atentos Porque en el interior del tubo Estamos viendo Que era de color rosa Estamos viendo que Hay otro tubo O sea, es un tubo Dentro de otro tubo Este tiene unos colores Perlados Como el balón del mundial Qatar 2022 ¿Veis? Y con este otro tubo rosa Pues conseguimos dos tonos Y que sea visualmente Más divertido Vamos a pasar A otro Mira, todavía está sonando el primero Vamos a pasar a otro Venga, vamos allá A ver cómo es este Este está también en un entorno A dos euros Dos dólares Lo sacamos Vienen dos bolitas Para gatos Suena algo No parece un cascabel Estas bolas son duras ¿Cómo las reventamos? Espera, espera Son duras Pero no tanto Creo que podemos abrirlas Con la tijera corta todo Sí, sí, sí Con la tijera corta todo Se puede abrir Vamos a ver Mirad Se va cortando Parecen dos bolas de ping pong Realmente Pero creo que están más blanditas Que las bolas de ping pong Pero más o menos es lo mismo Atentos Que ha caído algo Mirad Estas dos piedrecitas Es lo que había dentro De este juguete Para gatos Que en un principio Tú podrías haber pensado Bueno, pues seguramente Son dos bolas de plástico Ni eso Más barato todavía Dos piedrecitas Ahí están Vamos a ver ahora Otro juguete Venga, vamos a ver Otro juguete para mascotas Tenemos este otro juguete Por tres euros Ha subido un poquito Con respecto a los anteriores Aquí tenemos la cabeza De un ratoncito Con sus orejitas Sus bigotes Y una cola Que acaba en un pompón Con unas plumas Y esto Estos son papeles Vamos a sacarlo de aquí Y verlo en detalle Vamos a cortar La cabeza Del ratoncito A ver cómo es por dentro A ver si tiene una bola Tiene algodón A ver qué es lo que hay Vamos a ver A ver si hay piedrecitas Abrimos Y dentro Encontramos Un montón De algodón De relleno Ahí está Y no hay Nada más Por aquí Pero Al final De la cola Tenemos Un simple cascabel Muy bien Pues pasamos a otro Un momento Un momento Un momento Que tengo que deciros Algo muy importante Os quiero dar a todos Las gracias Porque El libro de curiosidades Con Mike Sobrevive al fin del mundo Ya está en su sexta edición Ya son miles y miles De libros Que habéis leído De curiosidades con Mike Así que Daros muchísimo Las gracias Y por supuesto Deciros Que es un regalo Perfecto Para cualquier época Del año Y más Si es especial Os recuerdo Que esta es La primera parte Curiosidades con Mike Sobrevive al fin del mundo Y por aquí Por aquí Aquí Está La segunda parte La continuación Curiosidades con Mike Sobrevive a un desastre De misión Bueno Ya sabéis Que estos libros Están llenos de aventuras También tienen un montón De datos curiosos Para que aprendáis Curiosidades Sobre ciencia Así que Risas garantizadas Y también Aprendizaje Para que aprendáis Muchas cosas curiosas De ciencia Ahora sí Después de daros Las gracias Por esta sexta edición Ya Vamos a ver El siguiente juguete Atentos Tres Dos Uno Es quizá Uno de los juguetes Más extraños Y sospechosos Para mascotas Para perros Y gatos Vamos a sacarlo Del empaque Lo tenemos por dos euros Dos dólares Aprox Y mirad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un gusano? La cuestión está En que si lo sujetamos Por la colita Y tiramos Vibra Pero vibra muchísimo Espera Que se me ha ocurrido Una idea Vamos a colocarlo Sobre el libro Y a ver si sale corriendo O no Vamos a ver Tiro y Mira, mira, mira Mira cómo se mueve Se mueve Se mueve Mira, mira, mira Ahí va Esta cosa Que no sé Cómo llamarla Por encima del libro De curiosidades Con Mike Sobrevive al fin del mundo Sexta edición Ya Vamos allá Mira, mira, mira Se va, se va Se va por el barranquillo Ahí está Esa especie de gusano Extraño Que no sabemos muy bien Qué es realmente Una vez más Esto sirve Para mascotas Perros, gatos Y también para personas Es divertido Ya me lo imagino En una oficina O en clase Lanzándoselo Al compañero Bueno, es que de hecho Me lo imagino Hasta en despedidas De solteros O sea, no te digo más Vamos a cortarlo Por aquí A ver qué hay Abrimos en canal A esta especie De gusano extraño Y sospechoso A ver qué hay En el interior Vamos a ver A ver, a ver Con cuidado Que no se rompa El mecanismo Tenemos Un dispositivo extraño Más algodón De relleno Sale basurilla también Salen ¿Qué es esto? Salen como plantas Que han escondido aquí dentro Madre mía Madre mía El gusanito Madre mía El gusanito Mirad ¿Veis los restos de plantas Que hay por aquí? Hay hierbajos ¿Qué será esto? Te digo yo Mira, mira, mira Por aquí hay más O sea, mira Mira ahí Más todavía Más hierbitas Más hierbitas A ver a qué huele esto Bueno Vamos a ver cómo funciona esto Mirad, mirad De este dispositivo extraño Sale una cuerdecita Que está sujeta Vamos a ver si logramos Darle la vuelta a la cola Mirad, mirad, mirad Está aquí Está aquí la cuerda Atada Voy a cortar Mira ¡Opa! Pues vamos a abrirlo A ver qué hay dentro Ahí está Abierto Y ya podemos apreciar el mecanismo Un mecanismo de cuerda Tiramos Y estamos viendo Que hay unas ruedas Que giran muy extraño ¿Por qué? Mirad, mirad atentamente Fijaos en esto ¿Dónde está el eje Para este disco? ¿Está en el centro del disco? ¿O está a un lado del centro? Realmente no está en el centro El centro Debería estar aproximadamente aquí Pero el centro Que le han colocado Está desplazado Es decir No está el eje Donde realmente le corresponde Esto va a hacer que cuando dé vueltas Da vueltas un poco loco Es decir Vibra Se produce una vibración Este es el mecanismo O truco que se emplea Para hacer que algo vibre Es hacer girar una rueda Un disco Pero Que el eje Que tenemos No esté en el centro de ese disco Sino a un lado De esa manera Ocurre esto Vibra ¡Opa! ¿Veis? Muy bien Pues hemos descubierto Algo más muy interesante Sobre otro juguete Para mascotas Vamos a por uno más Venga ¡Uuuh! Este sí que es extraño Mirad, 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 mirad Y vamos a cortar A ver qué encontramos En el interior Venga A ver A ver por dónde Le corto A ver Se aprecia Un poco Pues plástico Cartoncillo Le estoy cortando Toda la parte trasera A tu alrededor Mirad Mirad cómo es por dentro Es un plástico Un poco malillo Y dentro No hay nada Está hueco Voy a abrirlo más Para que lo apreciéis A ver ¿Ves? Está ¡No, no! Para, para Que hay piedrecitas Dentro también Hay más piedras Mirad ahí las piedrecitas Hay dos piedrecitas Meten piedrecitas Dentro de los juguetes Para mascotas Las dejamos a un lado Y vamos a por otro Venga, 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 venga Vamos allá A por este Otro ratoncito Por 1,50 Lo quitamos Del empaque ¡Oh! Mirad este ratoncito Mirad qué cara tiene De ratoncito Bueno, este No lo vamos a abrir Yo creo, ¿verdad? Mira, le vamos a quitar Únicamente la etiqueta Así Y Está muy esponjoso Pero, oye, es que No sé Me ha parecido tocar algo duro dentro ¿Eh? Lo dejamos A este le salvamos la vida Venga, mira Lo vamos a colocar Al lado de nuestro gatito ¿Eh? Ahí Y a este le salvamos la vida Porque daba penita ¿Eh? Parecía un ratoncito de campo Todo bonito Mirad ahí Los dos junticos ¿Eh? Como buenos amigos Venga, vamos a por otro Vamos, vamos Mirad Aquí tenemos No sé Una bola Y lo que parece un pez Por 2 euros 2 dólares Lo sacamos de la cajita Del empaque del cartón Y vamos a abrirlo En principio No suenan Están blandos Pero Visto lo visto Dentro podemos encontrar Desde hierbas Sospechosas Hasta piedrecitas Sospechosas Vamos a abrir A ver que encontramos ¿Quién iba a pensar Que dentro de los juguetes Para mascotas Íbamos a encontrar Piedras Mecanismos Sofisticados También hierbas O sea, mirad Bueno Aquí no hay hierbas Hay unos hilos Y bueno Más o menos Esto es lo que hay Perfecto Vamos ahora A por lo que sería El pececito Intuyo que este es para Gatitos No, no sé Y dentro del pez Tenemos Más algodón Muy bien Pues eso por ahí Vamos a ver Qué más tenemos Este otro Venga, mirad Por un euro Un dólar Este es más barato todavía ¡Ey! Ha sonado Ha sonado ¿Qué mecanismo habrá en el interior? Vamos a abrirlo Es de una goma blandita Tenemos un ratón De color oscuro Bigotes blancos Vamos abriéndolo Por toda la parte trasera Lo recortamos Queda la parte Por donde no brilla el sol Abierta Y dentro Parece que hay algo Aquí hay algo Vamos a intentar sacarlo A ver Parece que estuviese pegado Es el típico A ver ¿Cómo lo llamáis? Silbato Pito ¿Cómo lo llamáis a esto? Vamos a ver Bueno Es esta pieza de aquí Esta pieza Es la que emite el sonido Cuando soplas por él Entonces tú lo tomas Y soplas Y de esta manera Suena ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Este ratón Funciona como si fuera un globo Como una pera de aire Entonces al presionarlo El aire Atraviesa Este mecanismo Que es como si fuera una flauta Y de esa manera Se emite el sonido Igual Así Muy bien Pues vamos ahora por otro Ese misterio Ya está resuelto Y Atentos ¿Qué es lo que tenemos por aquí? ¿Una sirenita Es un juguete Para perros O para gatos? No lo sé A lo mejor Para los peces Pero no lo sé yo Por si lo queréis Es una sirenita Por dos euros O dos dólares Y esto Funcionará Pero en el agua Oye A lo mejor Es como Ese ratoncito Que le tirabas de la cuerda Y se ponía a nadar A ver A ver si se mueve por el suelo Quién sabe Espera Vamos a tomar otra vez el libro A ver si atraviesa el libro De un lado a otro Vamos a verlo No Por el otro lado A ver A ver A ver A ver A ver A ver Este no se mueve Yo creo que esto no es para perros Ni para gatos No lo sé A lo mejor al gato Si le hace gracia Como mueve la sirenita la cola Y bueno Pues juega con ella Pero si no No sé Lo cierto es que ha sido muy interesante Porque hemos visto y aprendido Muchas cosas de ciencia Además de saciar Nuestra curiosidad Sonreid y sed felices Nos vemos en el próximo vídeo Chao Suscríbete y activa la campana Para no perderte ningún vídeo Aquí tienes más vídeos Que puedes seguir viendo